Bueno, a nivel país, en distintas localidades se va a hacer una marcha, depende del lugar, han hecho diferentes actividades. Puede ser una marcha en Buenos Aires, por ejemplo, que va a ser seguramente la más grande, la más numerosa. Y en las otras ciudades depende la idiosincrasia de la ciudad y lo que cada uno elija. Nosotros lo que decidimos, como ya marcha habíamos hecho hace no tanto tiempo, decidimos hacer una convocatoria en el dique a las tres y media de la tarde, ahí donde está el murallón. La idea es ir a hablar con, o sea, informarse e informar, ¿no? Esa vendría a ser la consigna. Entonces vamos a estar repartiendo folletos, vamos a estar con música, con carteles y vamos a ir caminando, hablando con los vecinos que normalmente se reúnen ahí en el dique, siempre hay mucha gente. Julieta, ¿y la idea es contar lo que no se dice de la ley? Sí, exacto. La idea es contar lo que no se dice, porque hay mucha gente que piensa que la ley se trata de legalizar el aborto para casos de violación, por ejemplo, como me lo han dicho. Y eso ya está regulado en nuestro código penal. En realidad es mucho más que eso, por ejemplo, que se permite el aborto sin autorización de los padres desde los 13 años de edad, que se permite por razones físicas, psíquicas o sociales a la mujer abortar hasta el noveno mes de embarazo, o sea, ya es un infanticidio a esa edad, porque pueden vivir fuera del vientre materno. Y además, por ejemplo, también se puede abortar hasta el último mes por razones de discapacidad, por ejemplo. Entonces, chicos, lo que pasa en otros países, nosotros no queremos que pase acá. Sabemos que los chicos, por ejemplo, con síndrome de Down, que se les detecta, se les puede hacer el test prenatal, son las primeras víctimas de esto. Y es terriblemente discriminatorio. Y además, nos perdemos de los valores que esos chicos nos dan como sociedad. Entonces, la verdad que como sociedad, yo no lo quiero para mi Argentina eso. Yo quiero que seamos un país que incluya a todos, que acoja a todos y que a las mamás que están en una situación vulnerable, les demos otras soluciones. Porque el aborto definitivamente no es una solución. El tema permanece en debate en el Congreso, pero ¿entendés que en la sociedad se aplacó que es necesario movilizarse? Yo creo que es necesario movilizarse, por lo menos hasta que se vote. Porque los diputados realmente observan lo que pasa en la calle y si nosotros nos quedamos sentados en nuestra casa, van a pensar que todos pensamos que el aborto es la gran solución, cuando no es así. Entonces, manifestarse de alguna manera es parte también de la democracia y es, obviamente, en forma absolutamente pacífica, ¿no? Y, bueno, es un arma que tenemos, digamos, como ciudadanos, de mostrar nuestra opinión. En Tandil, entonces, la actividad está prevista para el próximo domingo. ¿A partir de qué hora y dónde? A partir de las 3 y media de la tarde, en el murallón del dique. Y, bueno, dependerá de la cantidad de gente que esté ahí para charlar, para informarse. Suponemos que 5 y media, 6 menos 4, que ya empieza a bajar el sol, la actividad se termina.